eres publicista o te dedicas al marketing digital quieres obtener un aumento de las visitas en las redes sociales de tu empresa el instituto de marketing agil te enseño por medio de cursos totalmente gratis una introducción al mundo de la elaboración de contenidos aprende sobre el uso y beneficios que puedes adquirir al aplicar correctamente estrategias en los formatos más comunes como blogs y bus vídeos webinar infografías y newsletter teniendo en cuenta elementos que puedes incorporar dentro de las publicaciones como keywords optimización seo para que sea mucho más atractivas y enganchar el contenido de tus posts inscríbete ya en nuestros cursos certificados visita nuestra página web www.institutodemarketingagil.com ingresa a la sección de cursos regístrate en los cursos de tu preferencia con tu nombre email y clave suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en nuestras redes sociales para aprender a hacer marketing y gestionar proyectos de manera ágil